hola que tal mujeres cabronas como les va para los que no me conocen mi nombre es Ezequiel y para los que si me conocen, si creen, tambien mi nombre es Ezequiel este hoy vamos a hablar de las frases de las mamas, porque todas las madres dicen las mismas frases será que fueron a la misma escuela y no nos dimos cuenta, empezamos con la primera parece que tienes lombrices parece que tienes lombrices parece que tienes lombrices parece que tienes lombrices es un lombrices me gusta charlie brown es un lombrices 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 pero el polvo no es un lombrices no es un lombrices abortado de no, pues si me lo he hecho es un lombrices y me gusta la base de la mujer hayes y pues no bueno parece que tienes lombrices en la cola te voy a dar un chingados para que tengas razon para llorar estás grande para lo que te con bien te voy a reventar el hocico cuando yo era niña que esperanzas que le contestara así a mi mamá no serás bueno para obedecer pero para pedir dinero que tal no seas flojo el burro trabaja doble ya me tienes hasta la coronilla te voy a contar hasta 3 y ya llevas 2 todavía no te sabes ni limpiar la cola ya quieres tener novia tu crees que cago dinero o que ahi voy con la chancla ahi voy con la chancla la chancla ahi va la chancla ahi te voy con la chancla ahi va la chancla ahi va la chancla ahi va la chancla te voy a dar uno con la chancla ahi va la chancla ahi voy con la chancla ahi que voy con la chancla ahi va la chancla